El principal consejo que daríamos a personal docente, direcciones de centros, a personas con capacidad de decisión en el sector educativo, no es otro que el de trazar un plan. Al final vivimos hace cuatro años un momento pandémico en el que la urgencia hizo que se implementaran tecnologías sin un plan detrás y creo que es un momento de repensar, reflexionar sobre a dónde nos ha llevado. La verdad es que hay parte de la comunidad educativa preocupada por el uso de pantallas individuales, esto es un debate público y creemos que es momento de reflexionar y quizá de probar, tener curiosidad por conocer, volver a probar diferentes opciones y soluciones antes de implementarlas. Por lo tanto que respondan, como decía, a un plan. Para ello lo esencial es escuchar al profesorado y al alumnado que son los grandes protagonistas de la educación. Y de hecho escuchamos cosas como que hay que evitar la falta de visualización correcta en función del ángulo en el que un alumno o alumna se encuentra ubicado en el aula y para esto democratizar las pantallas a través de pizarras de mayor tamaño. Esto se puede solucionar con pizarras video proyectadas pero no solo el alumnado y la equidad del acceso a la visualización de contenidos sino también el profesorado respetar el mayor uso del soporte tradicional, pizarra rotulable blanca de toda la vida y adaptar el aula a ese mayor uso. Esto es un poco la propuesta que hacemos desde Epson de aprovechar ese soporte de pizarra tradicional que se mantenga en el aula como centro de la experiencia didáctica para aportarle sobre la misma pizarra la imagen digital a través de video proyección. No hace falta añadir paneles, televisiones en el aula e inundarla de diferentes tecnologías sino adecuar esas tecnologías a la realidad que convive en el aula de la interacción entre profesores, profesoras y alumnado. Más allá de esto también hay que respetar una parte de la comunidad educativa está atendiendo sobre todo en las edades tempranas y hablamos de infantil y primaria al volver al uso del papel, el soporte libro, el papel impreso como parte del material didáctico en el aula y fuera de ella. Y esto es aprender a convivir de forma híbrida entre lo digital y lo analógico papel. En ese caso la impresión vuelve a jugar un papel esencial en las escuelas y consideramos que se debe atender no sólo a responder a esa tendencia de hibridación del material didáctico digital y analógico sino también atender a otras cuestiones dentro del plan como sería la sostenibilidad, la reducción de impacto medioambiental o la reducción de la generación de residuo. En ese sentido consideramos que somos una buena respuesta, un buen partner tecnológico para acompañar a los centros educativos en todo este nuevo proceso que se abre porque pertenecemos a los dos mundos, al mundo digital, material didáctico digital a través de la videoproyección compartida, interactiva, incluso inmersiva en el aula y también material didáctico impreso a través de la impresión con tecnología sin calor que además ayuda a reducir esos impactos que según encuestas que hemos realizado parecen todavía preocupar a parte del profesorado y del alumnado en cuanto al volumen de impresión de documentación. No en vano también hay psicopedagogos y psicopedagogas, grandes expertos en el sector educativo que vuelven a afirmar que la capacidad de retención de conocimiento y también de implicación y motivación al aprendizaje que puede provocar el soporte papeles mayor que el soporte digital. En ese sentido, como decía, aportar toda la expertise de Epson en ambos mundos, el digital y el analógico, para hacer plausible y posible esta nueva tendencia en educación hacia los materiales híbridos. Los animamos sobre todo a ser curiosos, a buscar, a probar y a tratar de encajar que esa tecnología que se implementa en el aula responde al plan que establece el centro pero también a los requisitos y necesidades de profesorado y alumnado.